¿Qué tal Cazadores? Ya nos encontramos acá en San Miguel. Nos encontramos en una avenida muy conocida que es la avenida Universitaria y estamos exactamente en la cuadra 6, ¿no? Así es Cazadores, vamos a conocer una recomendación que ingresó por el Facebook porque los Cazadores leemos todos nuestros mensajes del Facebook y nos han dado un datazo. Un restaurante donde venden comida trujillana de primera, inédita, recetas que inclusive hasta allá se están perdiendo. No, así es Cazadores, vamos a conocer Chamba, que es un negocio de hace como 35 años al cual, como dice Juan Carlos, conllevan todavía la gastronomía antigua. Bueno pues, ¿qué nos queda conocer a Eduardo que es el dueño? Así es, así que chape sus cuchillos y sus ceneores y nosotros, los Cazadores del Sabor, nos vamos. A la Casa del Sabor. Y listo Cazadores, nosotros llegamos acá a la cuadra 6 de la avenida Universitaria y estamos visitando el Chambar. Estoy en compañía de Eduardo y Eduardo. Eduardo papá y Eduardo... Junior. Junior. ¿Qué tal Eduardo? Cuéntame un poco, la gente quiere saber cómo así nace el Chambar. Bueno, el negocio, nace con mi abuela que tuvo un restaurante en los años 50. Uf, así un montón de tiempo. Hasta el año 85 y ahí ya, con la cuestión del terrorismo lo tuvimos que cerrar y... ¿El negocio lo tenían en Lima o en Lima? En Lima, en Lima, en el Girón Moquegua. La época de las bombas, los apagones... Exactamente, tuvimos que cerrar, desgraciadamente, porque teníamos muy buena clientela. Como estaba contando, le hemos metido tamales a Odría, le hemos metido tamales a Belaunde. Fue una época bastante buena. Y ahora tenemos el mismo, la misma lista casi de comidas que vendía mi abuela. Y con las recetas de ella, porque tenemos unas grabaciones de ella que nos daba todos los insumos para preparar los... Todos los secretos y los tips para tener el sabor que ustedes tienen. Bueno, tenemos una cocinera que está en el otro restaurante, en el Callao, que mi abuela le siguió a cocinar. Eduardo Junior, cuéntanos un poco, ¿cómo hacían acá a San Miguel, a la avenida universitaria? Bueno, después de que estábamos allá en el colonial, quisiéramos expandirnos. Entonces, en el 2009 se abrió acá en marzo. O sea, para entender un poco, o para que los cazadores del sabor entiendan, primero fue el local del Callao. Claro, primero fue el del centro de Lima, que se cerró, el de Callao, que se abrió en el 2004, y de ahí este que se abrió en el 2009. En el 2009. ¿Y qué tal la situación acá de la zona? San Miguel es un distrito bueno. Sí, la verdad que sí, estamos cerca, a Plaza Miguel, la verdad, la frecuencia de gente sí va en aumento poco a poco. ¿Y los días domingos? Sí, los días domingos. El día fuerte se puede decir que es el día... El domingo es casa llena. Casa llena. Bueno, cazadores, yo me voy a darle el encuentro a Emiliano, que está en la cocina, que me han dicho que está, que ahí hace las suyas, pregunta, chismea, porque él siempre quiere saber de todo un poco. ¿Te parece si nos vamos por allá entonces? Vamos a la cocina. Listo, nos vamos, no se muevan. ¿Qué tal, cazadores? Y ya nos encontramos acá en la cocina, en la parte que a mí más me gusta, y a ustedes también, porque aprenden a hacer cosas nuevas. Estamos en el Chamba y nos encontramos con Eduardo, dueño y fundador del Chamba. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a los cazadores. Muy encantado de que vengan ustedes acá, a ver, les explicaré cómo se prepara el Chamba. Comencemos con los insumos, Eduardo. Los insumos, a ver, tenemos el ferejol, trigo resbalado. A ver, bien, cazadores. ¿Por qué le llaman trigo resbalado? Es diferente que el trigo corriente. El trigo corriente, claro. Tenemos garbanzos, payares, habas, eso en las menestras. Ah, también esta tiene ese plato. Ahora, carne de chancho, tocino. Tocino, que es de chancho también. Pellejo de chancho. Pellejo, también de chancho. Y la cebolla y los aderezos que tenemos. El aderezo, ajo y todo lo que tienen. Y ahorita van a ver cómo lo van preparando en la cocina. ¿Quién va a preparar? ¿Cómo se llama la señora? Mire. Faustina Rosales. ¿Cómo se llama usted, señora? Faustina Rosales, más conocida como Mili. Ah, su madre, Faustina Rosales, más conocida como Mili. Perfecto. Mili, manos a la obra, tú misma eres. Ahorita creo que están preparando un piquedito para nosotros. Y comenzamos con el champa. Antes se remoja todas las menestras. En lo cual se remoja el garbanzo, el fejol canario y el payares. Y lavas aparte. Estos tres juntos se remojan un día antes. Y al día siguiente ya se echa la olla con el agua que hierva. Esto más el pellejo. Y luego se echa el trigo, el agua se deja peladito. ¿Y se la da una tostada o no? No, no, no. A ver, está envanece. Remojadito y peladito nada más. Se tiene y se mantiene. Luego empiezo con el aderezo hasta que se vaya cocinando mi chamba. ¿Ya? Perfecto, señora. Y mira. Y mira, ahorita estás preparando un piqueo criollo que tiene patita con maní. Que no hay en los restaurantes que yo particularmente he ido. No hay patita con maní, justo me lo decías tú. Claro que sí. Tenemos el piqueo que tiene siete platos. Sangrecita, patita, ensalza de maní, caucao, carapul, crachán, fainita, ají, gallina. Ya no falta nada ahí. Falta su canchita que te lo pone ahí en la mesa. La ponemos. Su salchita criollo y ya está. Usamos la canchita, el maíz chulpi, que es muy bueno. Vamos donde Juan Carlos, que se encuentra ahorita, que con estos olores imagino se le está haciendo agua a la boca. Y nada, nosotros de acá, desde la cocina de Chambar con Eduardo, nos vamos a seguir cazando. ¿Qué tal cazadores? Y ya nos encontramos en la parte que a ustedes les da mucha envidia. Nos encontramos acá en el Chambar y estamos con Eduardo Mayor, Eduardo Junior, Juan Carlos Castillón y Emiliano Ramírez que les habla. Nada, vamos a ver un poco y conocer un poco de los platos que nos ha preparado Eduardo en esta ocasión. Este plato ya no tan conocido que es el carne adobada con ají de huevo. Con este plato sí me ha sorprendido. Esto sí, en el norte no lo he encontrado, pero para nada, y menos en Trujillo. Como digo, el ají de huevo es un plato en extinción de comendado hace un rato. Esto es rarísimo. Aquel es el arroz con pato. O sea, yo lo llamo el arroz con chato. Ya. El chambar, el que da nombre al restaurante. Bueno, cazadores, vamos a lo que más nos gusta a nosotros que es comer. Y ahí regresamos a darles el veredicto de sabor. Nosotros acá, de chambar, nos vamos a seguir cazando. Tú como joven, ¿qué mensaje le podrías dar a otros jóvenes como tú que quieran iniciarse en este negocio gastronómico? ¿Qué le podrías decir para que se animen o se desanimen también? Bueno, para que se animen, pues que la verdad es rentable. Para empezar, porque todo el mundo quiere ganar plata. Pero es algo bastante que te mantiene bastante cerca con los clientes. O sea, puedes tener una llegada muy familiar con los clientes. Y conoces a la gente que viene. Es algo bastante bonito. ¿Te gusta el negocio? Sí. ¿Le metes a la cocina también o no? De vez en cuando, pero no es lo mío. Lo tuyo, lo administrativo, darle la cara al cliente. Las relaciones. Bueno, cazadores, ¿y ustedes quieren disfrutar de este rico plato aquí en el chambar? Solamente tienen que entrar al Facebook de los cazadores y decirnos dónde empezó el chambar. En qué distrito aquí en Lima. Y ese plantito tan rico puede ser suyo. Nosotros nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, después de haber compartido estos exquisitos platos acá desde el chambar con nuestros amigos Eduardo, nosotros nos vamos a seguir cazando.